Diciendo que el Señor les esté acompañando en este día, leo de Romanos 11, versículo 33. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Dios ha dado en su palabra pruebas suficientes del divino origen de ella. Las grandes verdades que se relacionan con la redención están presentadas en ella con claridad. Con la ayuda del Espíritu Santo que se promete a todos los que lo pidan con sinceridad, cada cual puede comprender estas verdades por sí mismo. Dios ha dado a los hombres un fundamento firme en que cimentar su fe. Con todo, la inteligencia limitada de los hombres resulta inadecuada para comprender los planes del Dios infinito. Las investigaciones no harán descubrir jamás las profundidades de Dios. No se debe intentar con mano presuntuosa levantar el velo que encubre su majestad. No obstante, se puede comprender lo bastante su modo de tratar con nosotros y los motivos que le hacen obrar como obra para reconocer un amor y una misericordia infinitos, unidos a un poder sin límites. El Padre Celestial dirige todas las cosas con sabiduría y justicia, y no debemos vivir descontentos ni desconfiados, sino inclinarnos en reverente sumisión. Él nos revelará sus designios en la medida en que su conocimiento sea para nuestro bien, y en cuanto a lo demás, debemos confiar en quien es omnipotente y cuyo corazón rebosa de amor. Si bien es cierto que Dios ha dado pruebas evidentes para la fe, Él no quitará jamás todas las excusas que pueda haber para la incredulidad. Todos los que buscan motivos de duda los encontrarán, y todos los que rehúsan aceptar la palabra de Dios y obedecerla antes que toda objeción haya sido apartada y que no se encuentre más motivo de duda, no llegarán jamás a la luz. La desconfianza hacia Dios es producto natural del corazón y regenerado que está en enemistad con Él. Pero la fe es inspirada por el Espíritu Santo, y no florecerá más que a medida que se la fomente. Nadie puede rebustecer su fe sin un esfuerzo determinado. La incredulidad también se rebustece a medida que se la estimula. Y si los hombres, en lugar de meditar en las evidencias que Dios les ha dado para sostener su fe, se permiten ponerlo todo en tela de juicio, y entregarse a cavilaciones, verán confirmarse más y más sus dudas. Importante es la fe para comprender lo que se puede de Dios. Fortalézcala y contemplará lo maravilloso que es el Creador. Deseo que el Señor le conceda su paz, le bendiga y le guarde en este día.